Hola que tal, soy Pablo y hoy vengo a hablar de una de las cosas que en cuanto a la materia que tratamos en este canal es de las que mas me apasiona Cada cierto tiempo encuentro una pequeña pasión dentro de lo que es el estilo masculino Actualmente son los perfumes, antes de eso fueron los zapatos Pero vamos a hablar de la que empezó todo Los relojes Dentro del repertorio armamentístico de las mujeres para verse bien, para resaltar, para darse mas clase Encontramos un monton de piezas de joyería Esas piezas de joyería pueden ir desde lo mas económico hasta lo mas caro Y todas ellas cumplen la misma función Hacer que lo que traes puesto y tu resalten todavía mas Bueno, lamentablemente nosotros no contamos con todas esas facilidades, todas esas opciones y accesorios Bueno, a menos si quieras parecer rapero Pero, si contamos con una, como es el reloj Que puede cumplir la función del collar, los aretes y las pulseras juntos Y es que un buen reloj, bien escogido Para lo que traes puesto, eleva tu categoría uno o hasta dos escalones mas Pero, hablemos un poquito de relojes Porque no es tan fácil entrar en este mundo Solemos tener dos percepciones de como es el mundo de la relojería masculina La primera es que los relojes son baratos De 100, 200 pesos Relojes sencillitos, de cuarzo Que normalmente suelen imitar y tratar de parecerse a otro reloj Y la otra es que los relojes son extremadamente caros Tenemos marcas como Rolex y Patek Philippe haciendo relojes que pueden valer hasta un millón de pesos Bueno, los dos extremos de la balanza nosotros los vamos a descartar A menos que tengas la posibilidad del reloj caro Pero, vamos a descartar esas opciones Hablemos un poquito de como escoger un reloj mas o menos económico Que te pueda durar mucho tiempo Y que puedas usar casi con cualquier cosa Bueno, lo primero es la correa Cuando hablamos de la versatilidad que nos puede dar un reloj La correa es importantísima ¿Por qué? Porque la correa es aquello que va a combinar o no combinar con lo que traes Tenemos correas de plástico, de tela, de piel y de metal Yo te aconsejo que el primer buen reloj que compres tenga una correa metálica Porque te lo puedes poner casi con cualquier cosa A excepción de un smoking, un frat o cualquiera de estas piezas de gala Una correa metálica puede combinar con todo tipo de ropa También exceptuando la ropa deportiva Pero bueno, para eso hay relojes especializados en materia deportiva Si ya escogimos un reloj con la correa metálica Ahora el paso siguiente es decidir como se debe de ver el reloj de frente La cara del reloj Bueno, entre mas sencilla, mejor ¿Por qué? Porque así como en los zapatos En los relojes entre mas simple, mas limpio, mas elegante se ve Tal vez podemos llegar al punto en el que se vea demasiado elegante para lo que traemos puesto Pero no te preocupes La correa metálica ayuda a darle ese pequeño toque casual que necesitamos Entre mas limpia la cara, mas elegante y mas versátil va a ser Con traje, con una americana, con una chaqueta, con chamarras de piel Todo depende de lo que tu te pongas La correa metálica se adapta a lo que sea Y bueno, si ya elegimos la cara, ya elegimos la correa Ahora elijamos el mecanismo Tenemos dos opciones Bueno, hay tres Pero la tercera digamos que ya no se comercializa mucho La primera es el cuarzo La segunda es el mecanismo mecánico, automático Elige el que quieras Pero si te vas a gastar una buena lana Trata de que sea un reloj automático Te va a durar mucho tiempo y tiene una magia especial El ver las manecillas moverse sin ningún intervalo No se, es diferente A mi en lo personal me gustan muchísimo Una vez que elegimos estos dos Vimos nuestras opciones Hay que saber que vamos a descartar Bueno, pues vamos a descartar cualquier reloj Que sea de una marca de ropa El que sea No importa que tan bonito este Muy posiblemente esta incluso 3, 4 o hasta 5 veces Sobre su precio de valor real A fin de cuentas El precio de lista de los relojes También ya de por si está inflado Pero al ponerle una marca por encima A un mecanismo posiblemente de baja calidad Va a encarecer el precio Y vas a tener algo que A nivel marca está bien Pero a nivel de lo que es un reloj No Y es que la relojería tiene sus propias marcas No necesitan las marcas de moda Meterse en un negocio Al cual no le saben ¿Cuáles son estas marcas? Bueno, hay muchísimas Yo en lo personal Si quieres iniciar Te recomiendo mucho Orient Citizen Timex Marcas económicas Buenas Con relojes de calidad Que sabes que te van a durar Yo tengo un reloj Timex de hace 55 años Y sigue funcionando Aún después de haberse quebrado En un accidente de motocicleta Los relojes buenos Duran mucho tiempo Y si te compras un reloj automático bueno Posiblemente se lo harías a tus hijos Y tus hijos a tus nietos Entonces descartamos Los relojes de marcas de moda Descartamos los relojes con correas De tela Los relojes muy grandes Los relojes Que puedan llegar a A entorpecer lo que traes puesto Y en lugar de hacerte ver mejor Te hagan ver peor Siempre hay que tratar de que el reloj Quede bien en nuestra muñeca Que no se vea muy grande Que no se vea muy pequeño Una vez que conseguimos esto Hay que ir a una tienda Hay que medirte el reloj Que te lo presten Vételo Vete en el espejo Pero no te veas en el espejo el reloj Vete tú con el reloj Cómo te ves de lejos Cómo se ve el reloj cuando te sientas Cuando apoyas las manos Cuando hablas Cómo se ve desde arriba Desde abajo Escógelo a la perfección Porque si lo escoges bien Ese va a ser el único que necesites En el mercado hay decenas De miles de correas De piel De tela De plástico Y de muchos otros materiales sintéticos Que puedes intercambiarle A tu reloj Entonces si yo tengo esto Que tiene una correa metálica Medianamente casual Y voy a una boda Puedo retirar la correa metálica Poner una correa de piel negra Y automáticamente El reloj casual Se convirtió en un reloj de gala ¿Por qué? Porque elegimos correctamente Y esa clase Que te dio el reloj Con esa correa de piel negra Te la puede dar con una correa de piel café Te la puede dar con una correa de tela Si es que vas a andar en pants Pero Esa versatilidad de cambiar las correas Te permiten escoger Uno Pero hay que escoger bien En este canal Vas a encontrar algunos videos Sobre qué tipo de relojes utilizo En ciertas ocasiones Pero en YouTube hay decenas de canales Que se dedican exclusivamente Al tema de la relojería Puedes buscarlos Puedes aprender Y puedes elegir modelos Que puedan darte esa versatilidad De la que yo te estoy hablando Que con cambiar la correa Tengas un reloj completamente diferente Entonces Descartamos los baratos Descartamos los caros Y buscamos los buenos Los buenos en precio Los buenos en calidad Y los buenos En durabilidad Al final Recuerda que esto Es igual de poderoso Que los aretes Las pulseras Las esclavas Los collares Y toda la indumentaria Que las mujeres suelen utilizar Imagínate qué tan poderoso es este Para ser equivalente A todos los demás Así que ya sabes Que ningún complejo te quite Las ganas de verte bien Y en este caso De ir bien acompañado